Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este martes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. La coordinadora en Guanajuato del colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones, Angélica Zamudio, informó que ya han realizado las primeras visitas de exploración en la zona de influencia del cártel de Santa Rosa de Lima, concretamente en la comunidad que lleva su nombre en Villagrán, así como en perímetros de los municipios como Salvatierra y Celaya para realizar búsqueda de personas. En esta agrupación hay 25 casos de personas desaparecidas en el colectivo, entre ellas hay dos hermanos y un tío y de otra familia un tío y un sobrino, todos desaparecidos entre el 2019 y el 2020. Durante el primer día de canje de placas gratuitos se reportó la caída en el sistema de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Ciudadanos con cita llegaron desde las 8 de la mañana con placas y papelo en mano, pero luego de un par de horas los usuarios denunciaron que no había avances en la fila. La molestia entre contribuyentes se calmó hasta que salieron funcionarios estatales a explicar la falla en los sistemas computacionales. El mes de agosto terminó siendo el más violento en este año 2020 en el municipio de León, al registrar al menos 87 víctimas de asesinato violento y ser el mes que se posicionó en el primer lugar con muertes dolosas. Un registro de zona franca contabilizó que las víctimas anteriores fallecieron en 71 acontecimientos mediante hallazgos y ataques armados tanto en la zona urbana y rural de la ciudad. De las 87 víctimas de homicidio doloso, 74 fueron personas del sexo masculino y 11 mujeres, incluida una niña de 3 años y su abuela, a las que les quitaron la vida en un ataque dirigido a otras personas. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve la 이야 printm Turquía. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.